Yo soy aquella quien vio a tu vida, así de repente Y soy aquella quien me dio cariño, así de repente Hoy es diferente, vio enamorada, sé que no es pecado haberte querido Hoy es diferente, vio enamorada, sé que no es pecado haberte querido Tú eres aquella quien llevó a mi vida lleno de esperanza Tú eres aquella quien llevó a mi vida lleno de esperanza Si abrías mi pecho, si abrías con palas en mi corazoncito, lleno de alegría Si abrías mi pecho, si abrías con palas en mi corazoncito, lleno de alegría Si tú no estuvieras, a quien le diera todo mi cariño, todo mi amor Si tú no estuvieras, a quien le diera todo lo que guarda mi corazon Si tú no estuvieras, a quien le diera todo lo que guarda mi corazon ¡Palo! ¡Eso! ¡Ve! ¡Palo! ¡Eso! ¡Palo! ¡Eso! ¡Palo! ¡Eso!